Hola amigos, se cumplen exactamente dos años de lanzamiento del primer álbum de canciones originales mías, Melodies, Dream, encabezado por una canción, The Only Way, que yo creo que ha sido de las más populares de las canciones originales realizadas. Es cierto que en gran medida se lo debo al fantástico equipo de colaboradores que he tenido para el desarrollo de esta canción. En esta ocasión quiero celebrar la verdad presentándoos una nueva canción original. Esta canción es para ti, que espero que os guste y que la he hecho con todo cariño para celebrar este segundo aniversario. Esta canción es para ti y por ello te canto solo a ti. Déjame que te quiera, te daré lo que quieras, déjame que me quede junto a ti. Pideme lo que sea, te daré lo que quieras, yo tan solo te quiero a ti. Si, a ti, solo para ti, mírame, cuando te digo que para ti. Si, a ti, solo para ti. Si, a ti, solo para ti, mírame, cuando te digo que para ti. Y si el tiempo pudiera esperar, yo quisiera de nuevo empezar. Te diré que te diré que te quiero, te diré que te quiero, solo quiero ya estar junto a ti. Te diré que te quiero, yo tan solo te quiero, yo tan solo te quiero, yo tan solo te quiero. Te quiero, yo tan solo te quiero, yo tan solo te quiero, yo tan solo te quiero. Te quiero, yo tan solo te quiero, yo tan solo te quiero, yo tan solo te quiero.